Segunda jornada de huelga en los hospitales y centros de salud madrileños contra los planes de reestructuración de la sanidad pública anunciados por el Gobierno regional. La coalición sindical independiente de trabajadores ha cifrado el seguimiento durante la noche en el 100% y UGT en el 87%. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, más de 1.500 profesionales han pasado la noche encerrados en 150 centros de salud. UGT tiene constancia de encierros en al menos 70 centros. En este del Paseo Imperial de Madrid llevan ya cuatro noches durmiendo en sacos. Las enfermeras Concepción Martín e Isabel Plaza son dos de las encerradas. Privatizando vamos a perder todos, vamos a perder lo primero, yo creo que hasta el derecho a estar enfermos porque la gente se tendrá que pensar muy mucho si va a venir al médico o no va a venir al médico porque va a tener que empezar a pagar por recetas y más adelante porque es un proceso también probablemente pague por consultas. Si la sanidad va a pasar a manos de una empresa privada, el fin de una empresa privada es obtener beneficios, no es una ONG. En el primer día de paro de los 75.000 profesionales, el 80% secundaron la huelga según los sindicatos, una cifra que contrasta con la dada por la Consejería de Sanidad, entre el 20 y el 26%. Las concentraciones y los repartos de folletos con información a los usuarios sobre la protesta continuarán hasta las 10 de la noche de hoy. Antes, a las seis y media de la tarde, sindicatos, plataformas de sanidad y asociaciones de vecinos se manifestarán en una marcha entre Neptuno y Sol. Los paros se repetirán los días 4 y 5 de diciembre.